Ey que pasa gente de youtube estamos en un nuevo vídeo de Rainbow Six y estamos con mi amigo Aaron Buenas noches Ya buenos días Aunque sean las 6 de la tarde Eh pendejo Las 6 de la tarde tío pero son buenas noches Ya te meto Si ya te invito yo enfermo Pero que tengo las notificaciones quitadas Joder Eh bueno En este mismo momento este vídeo lo estoy grabando a continuación del otro Entonces por subir este primero No el anterior ya lo subí Está cargando ya para subir Y en cuanto acabe se edito este y lo subo a mi Vais a tener los vídeos A ver por este de uno Nada pero Yo esto me voy a guardar y lo subiré mañana y tal No yo lo subí Osea Es día 7 Me lo voy a guardar y lo subiré día 8 Que será cuando lo vea la gente y tal Sabes Ah osea yo si subo este y lo subí de noche Si subí de noche Si subí de noche Para que lo vean Para que lo vean Para que lo vean Para que lo puedan ver a las 10 Y así a mañana para mañana también lo puedan ver Quiere tardar Quiere tardar 3 Bueno estas no? Lo buscamos Espera, espera Yo voy a... A ver... La R4C La R4C la de Ars No? Si, si, si Ya tú Cuánto cuesta el camuflaje Madre mía Bastante Buah Estás que me compro uno yo Una Ya? Si Vamos para allá Vamos para allá Voy a activarme el boost Estás expresado que un día No, no, no Guay Chavales igual también os subo uno de World War 2 y mañana Rainbow No sé Si a que el Aron le apetece luego ir al World War 2 Pues subiría World War 2 Si, pero con una condición Que le dejas a mí También, también Pero... Que consistiváis aquí a la R4C Venga eso también, venga Voy a poner esa condición también Espero que... El uno contra uno y tal Que nos echemos Que sea ese VT Cacho cabrón No, que veas Nipper Que a Nipper me va a reventar el culo No, no Ya estoy muy frío Estoy bien frío Cabrón Hay que subir un vídeo entretenible Vídeo entretenido, no predecible Hay que subirles un vídeo donde vayas tú ganando y luego te remontes Ol Fíjate a Kani Cómo ha pasado hasta ahora Este mapa me mora Cómo ha pasado hasta ahora Este es lo de Re... lo de Reven, no? O FME Asegura la zona Mute, me voy a pillar Con la... ¿Qué me pillo? ¿MP5K O... M... 590? MP5 Va... Listo la... La T3T6 Y... ¿Escudo desplegable o explosivo remoto? Esplosivo Va... Que si te ve uno de estos con un escudo Con... Este con un escudo me vas a hacer nada Ya Pues mira cómo va este... Dende de subido Vale, vale 3 en 2 más Va... Nada, yo supongo que cuando acabe la partida esta... Ya será Cuidado bendito Sí, lo más seguro Tinta mi voz con ya está Vale, esto va a tardar un poco porque se están viendo la peña Vale, no sé... Se ha... 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 Es que cuando... Si no te quede concedor de riesgo biológico, asegúrenle haces el mapa de Ibiza, ¿no? Sí Vale Aarón ¿Quién jueces algo con Blackoss 2? Si Bueno, mira... Este... ¿Que arma te parece esta de Blackoss 2? ¿Cuál? Esta... ¿Cuál vick es? ¿A que se nota un huevo? Claro, pon los mutes, anda. Pero ponos en las puertas, para que no puedan entrar los drones. Mira bien, pon aquí uno. Aquí. Te estoy marcando. Este tipo no es el... Ahí, ahí, en la esquina. Ahí. Preparate un poco, anda. Ahí. Oíste, si no los pones, los drones se entran y los localizan. Llego para mi zona, tú. Hostia, me vienen por las palmas. Están por aquí, ¿no? Están por aquí, ¿no? Pero no pongas el hambre ahí, lo que os juro. Ojo, si vienen por escaleras. Si vienen escaleras, así, los impulsos. Hostia, la mitad no está abierta aquí, ¿eh? Hostia, ahí va, con la piña. Tienen hecho una de izquierda, ¿eh? ¿Había más? No sé, yo no he visto a ninguno más. Queda un enemigo. Vale, bien. Empiezo pillando, ¿sabes? Ja, ja, buen comienzo. La MPX la tiene DOC, ¿no? ¿La MP? La MPX. No, no, no. Se ha caído. No, la MPX. Se ha caído. La MP5. La MP5, sí. Vale, vale, vale. Es que la MP5K es la que me gusta, tío. No, la MP5 es la del DOC. La MP5 es la del DOC. Vale, pues, te he terminado la partida de pillador. No, no, no. ¿Me han quitado a Twitch? No puedo quitar. No, no puedo ya. ¿Cuál es tu? Tienes que... A Twitch. Claro. Toma, no, coge la banda. Oye, gracias, guapo. No, es pena. Yo tengo que ahí cinco... No sé qué arma llevo, tío, porque he empezado con las armas que tenía y tal. ¿Todo que le he quitado eso? No sé. Busquen la posición del... Es que yo tengo cinco atacantes y seis defensores. Entonces, pues, nada, se lo voy a dejar. Oye, el Lambo este que sale... Este Lambo sale en el juego este. ¿Cuál? El mismo juego de un tema. ¿Cuál? En el... ¿Cuál? En el DOCS2. Bueno, no me he salido. Están aquí. ¡Mierda! Hay Mutes. Están en la primera planta. Ya te han reventado. ¿Qué? La verdad es que yo a Twitch no puedo abrir. No lo dejo. Este, reventa a cámaras, anda. ¿Qué pasó esto a Twitch? Cinco segundos. ¿Me llegó a leer? ¡Ay! Posición del biocontenedor desconocida. Encuéntrenle en contenedor de riesgo biológico. Vale, sí, sí. Llegó la mano. La 4-17. Llegó la... La... Esta, la R-4. Esa es la cámara. Sí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que me dispare. Abajo. Va, yo entré con Twitch, tú. Pero como el Twitch... Va de pies. Va haciendo más ruido, macho. Que me escucha una mierda. Usted... Avánsete, por Dios. Estoy dentro, tú. No sé dónde está el contenedor. Está el que estoy. Ah, no, pero... El contenedor es el que te da. ¡Me han matado! ¡El fuzil! Te ha metido un fuzil, te ha reventado. Este es normal, te lo juro. ¿Tiene el fuzil? Sí. ¡Cálgatelo! ¡Bien! ¡Eh! ¡Me vino por la espalda! ¡Qué perro! No, pero... Oye, tío, que no me... Sí, ya se ha comitado. El fuzil este no se usa los fuzils, eh. Es nivel 9. Tú, se lo está haciendo... El recluta, tú. ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! Oiste, el fuzil, macho, que se quita el fuzil. No sabe jugar con él. Es nivel 9 y no sabe usarlo. Te ha matado a ti con él. Sí, tío. Es inmutil. ¡Eh! ¡El mute! Ahora, 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 porque yo ya ocupé, ¿no? ¡Puta! Tiene todos esos dos, ¿no? ¡Doc! Tío, Doc me gusta un huevo. ¿Y los topes? ¿Es el actor Hugo, mi amor? ¡Víctor Hugo! ¿Por qué no se me hace nada? Yo no se me hace nada. ¡Víctor Hugo! ¡Víctor Hugo! Lo voy a hacer en un par de partidas. ¿Un par de partidas? Porque si no es que se va a hacer muy largo. Hombre, eso después lo editas y tal. A ver ya. O sea, a ver si lo cortas y tal. Si cortas, esperamos. Lo por qué quitas, tío. Ponlo detrás también. Ok, hay uno y a la otra puerta. Ahora vamos a intentar cuidar. Ahí. Y aquí otro. No, aquí no, aquí no se falta que se baña. Ven, ven, ven. Aquí necesitamos uno. No, tranquilo, aquí el segundo. Ah, vale, ya pues sí. No, no. Eh, ¿qué haces? Eh, el Rook, ¿no viste que puso chalecos? O sea, cogió el suyo y lo reventó. Ya te acabo de reventar el mundo. El gilipollas. Vas a partir en la cara, tú. No lo mates. Oye. Eh, aquí en el baño hay trampillas, eh. Trampillas de qué? La barriga grande, sí. La barriga grande, sí. De techo esa. Eh, aquí, aquí. Están entrando aquí, eh. Aquí. Eh, aquí en esta puerta, ahí. En esta puerta donde estoy yo al frente. Manda, manda. Un poquito, chalo ahí. Tómalo, he muerto. Grande. Tú, tío, me estás sonando el teléfono. Claro. Esa es la china, esa. Ah, vale, es el nuevo personaje. Claro. No, china no, coreana. Coreana. Es que voy a reventar aquí, eh. Vale, el intermit, eh. Vale. ¿Dónde? Me parece que está en la parte de arriba. Aquí, aquí hay una. Ah, malo, malo, malo. En la puerta donde estabas tú. La As. La de personaje nuevo. No, es As. Es la As. No, no, no. Va a matar al personaje nuevo esto. ¿Dónde va el... La Frosty, tío? Que el punto está... ¡Curre! Nada, la Frosty está muerta. ¿Quién queda la Frost? La Frosty. La Frosty. La Frosty. La Clayton pasa solo, tío, ahí. Frosty. Frosty y plan, la R que... Frosty. Tío, una poltina de boca que lleva al pavo este. No. Voy a pillar... A ti. ¿Qué es verdad? A ver, déjame la micro... No rompen las cámaras, no sabes dónde están. Si no... No se rompen el malo. Cógete las... Es que si no te pillan. No, ya lo han pillado. Hostia, yo sé dónde están las cámaras, yo sé dónde están las cámaras. Píllate tú. Tía. Deja la mía si quieres. Ya no, coge también. Hay que reventar lo que viene siendo las paredes reforzadas, lo que pongan delante. Aquí ponen, yo qué sé, una ventana o una... baterías, yo qué sé. Voy a reventar lo que yo luego. Hay puchis. Claro, se reventa todo. Baterías y todo eso no se las rompen. Tío, yo no sueño por dónde se han entrado. Lo que pasa es que están abajo, eh. He oído un grito. No sé dónde están. Entran por la vez que entran. Yo creo que dan una vuelta. Vale, no están arriba. No están arriba. Vale, hay un dog con un rug. Hay un dog con un rug. Hay un dog con un contenedor de riesgo biológico. Miradlo, aquí tienes una cámara. ¿Según sales? Allá arriba. ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado en plan con el arma y tal? El compañero va a reventar una cámara. Ah bueno, se han dado matando entre ellos, así que guay. Hay un guarda del cuerpo. Ese es un guarda deluco. No estáis. Sí, no estáis. ¡Segú! ¡Hijo de puta! No se que la estoy tirando piñas, si esta ahi detrás de los puntos El poder line EL ASKINA Y el tambien Que puto manco que eres macho Que puto manco Y tu eres nivel 10 Y el tambien Tu has muerto y a mi me ha tumbao el cabron Me voy a meter la escopeta Vamos a poner el escudo desplegado Es que me encanta la mt5 de Dock La adoro Hay que proteger el contenedor de riesgo biologico Aseguren la sala Pójate el escudo, porque si no estoy todavía locita La pared esta reforzada Chetan hijo de puto lo rompera Míralo No, déjalo, déjalo Me mata Lo han sacao, no? Si, pues tu estas muerto De igual De igual, son 3 nada mas, con 2 personas yo creo que... 5 segundos para la insercior Si tienes todavía al tope Si tienes todavía al tope Cuida Protéjale el contenedor de riesgo biologico Cuidado de ahí Vam, 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 vam Jajajaja No, me esta diciendo que si... Osea, Paz, vaya ¿Que? Paz, paz Que no lo disparemos, vaya Vale, vale Es que yo no controlo aquí, eh Si cuando te agachas Si en un pau se te agachas, tu agáchate que es... Eh, paz Vale Hello Ah, esto es una... Esto es una trampa de la helada Están aquí a mi derecha Están por aquí haciendo rappel Están aquí arriba Están aquí arriba Tengo uno aquí arriba Vamos a la... Queda el último atacante Queda el último agente aliado en pie Ahí va a Lugo Grande, grande, grande GG GG Jajajaja Creo que le voy a hacer lo guapo Pero yo le di una aquí Mira, un asesinato Toda vez Nada más triste Es que yo no quería hacer guapo Ala Victoria Cantelmane Jejeje Esta buena tu la ya Chiquito tu Vale Es que unara Qué salido, enfermo Está buena Madre mía Cuatrocientos cincuenta monedas Cuatrocientos noventa Cuatrocientos noventa para editarlos luego va pues mira como va a abrir mi mi subida 400 cuánto te queda pues media voy a voy a pillar a 2 media de los sash no, no de GIA a filmar vamos, vamos los videos me encantan tío, están como super currados eso está grabado, no? ya que el video de en plan cuando te bloqueas un este un ah, el video que salió antes si, cuando bloqueas un personaje no, eso ya lo hacen ahí eso lo hacen ahí está grabado ostias chaval flipas tú, ¿cuánto te queda para nivel 20? no lo sé oye, ¿qué nivel él es? 6 por 14 ahí va, defender ahora déjame a mí a Doc si me van a pillar a alguien, ¿sabes? ronda 1 defender que vamos a pillar más ¿quién se ha puesto a Doc? ni idea ni idea ¿te lo has puesto tú? que justo cuando le he dado me lo han quitado quítatelo, cabrón no no me da tiempo si queréis un cabrón pues si llevo Jaquer recibes un cabrón en la지만 que los echó no sé ellos quieren ir encima a quien me quieren echar a mí porque te sale arriba a la derecha a la izquierda ya si no te fijas de mí puedes mirarlo luego en mi vídeo que yo no fui quedan 10 segundos me están detectando se piensa que está arriba esto el enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico viste mi camuflaje tan guapo que tengo el que demanda ayer no lo mandaste rápido cuidado que no se están entrando por ahí cuidado ah vale es que quita 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 cuidao que se atraviesa hostia que eso que son dos que van dos con escudo bandos con escudo y el de atrás el equipo no sé dónde vas a estar debe localizar el contenedor de riesgo biológico vale se ha pegado uno de ellos que ya puedes reventar cámaras que es un puto team un puto team que están abajo están con micrófono y todo eso claro no que están arriba la primera planta hay un cascan cuidao con las puertas vale me he metido una mesa pero nadie ha dicho que estaba arriba con el contenedor de riesgo primera planta eh pasamos por aquí abajo no eso es para el solano mira aquí hay una cámara tú si la reventas te dan distintos hostia hija de puta no te piensas que no te he visto que está aquí la cabeza que es tú que es conmigo voy pues para allá esta aquí la caberera deje de puta ave al pie es que es cabrón es que está por es que le he metido un pepazo e el calvo que es calvo ¿Qué calvo? ¿Qué calvo? El calvo está aquí metido Paso, paso, eh Está cerrado ¡No! ¡Está tumbado en el suelo! ¡No! ¡Ahí! ¡Echa! Al fondo a la derecha ¡Al fondo! ¡Ahí! Último miembro de los enemigos vivo Vale Me ha costado, eh Yo no lo veía Como te gusta, eh La semi La semi automática, la semi 17 La 4 y 17, tío Me mola, me mola La semi automática, no tengo la otra vez Yodo, no te lo pides ¿Qué calvo, no? Hostia, no tengo el capran, tú Tengo el de San ¿Cómo que? ¿Cómo que brideis? Smoke with every day Smoke with every day Smoke with every day Lo has dicho mal Alambre de vino, venga Venga, va Ya toca ponerse en serio, ¿no? A matar, me toca A matar Ahí estoy En World War 2 Ya me saco publicas, ¿no? Debemos proteger el coordenador biológico Sí, supongo Vamos aquí Sontada Venga Oite, pues yo en el Black Ops 3 Me saco más quaffits Que en el Black... Que en el... Que en el... Que en el... Que en el... Que en el World War En el World War ya me saqué dos cortadas Pero no me la he contado con quaffits Oite, pon aquí ¿Qué? Profe De la tuya ¡Oh! ¿Dónde vas, Twitchy? Faltan 10 segundos ¿Qué? No me deja poner refuerzos, tío No he dado opción ni nada ¿Por qué? ¿Oísites uno ya? No Uno ¿Sabes dónde te salen los... Los drones? ¿Qué es lo que es viejo biológico a toda costa? ¿Qué es lo que es viejo biológico? Las paredes te las ponen donde la vida ¿Cuántas te pone? ¿Qué tienes? Dos Pero tienes que buscar un sitio donde no hay que apuestar ¿Ya? Te ven, te ven Ahora, vale, vale Yo estaba apuntando al suelo Ahora lo que tienes que apuntar a la pared ¿Qué es lo que sea? Calvo Te van a reventar el culo No te gozo No me gusta este calvo Están entrando por atrás ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ahí va Ahí están ¿Qué cabrón? Se ha cargado su compañero Se ha cargado su compañero Se ha cargado, tío Hombre Lo triste Equipo, atacante eliminado Misión completada El bandit se la ha hecho La MP7, mírala Se ha cargado Me suena la MP7 de Black Ops 2, en serio Me parecen mucho las armas ¿Que voy todo o dos, 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 tú? La MP... ¿No? ¿Te ha puesto tu a tu ir? Sí Ponte, ponte a A Me han quitado Ponte a... No sé, tío Ponte a otro Deja a la mía tu Ahí te Mira mi marcador Tú, voy 2, 2, 2, 2, 2 Pase 2, 2, 2, 3 Conexión, 60 Tío, vamos a pasar la misma conexión Vamos a notar siempre el bandit Tal, Juan U.S. No, ese... Eso está... Como tú, ahora vas a 73... 76, luego voy a 65 A cambiar la conexión 70 Arriba Sí, campeón Sube, 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 sube Sí, sí Acabo de pasar, y me he quedado por el lado tipo Procani Igual Si, 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 si... Eee, huevo, ¿no? La había dado ayer Sí, si le hechó Porque te debajo de viendo Hola, Bani Pudente, cuida la cámara Sí, le estoy seguro No puedo, me han reventado Ah, ha completado Jijiji ¿Y este es donde me metí? Luchanme por aquí encima si puedo entrar por una claraboya o algo o que? Ehh claro que si, no por allá creo que si ¿Subimos? ¿Subimos? ¿O que? Yo voy por abajo Vale, yo voy por arriba Vale, aquí está Hostia que hijos de puta ¿Qué? Tengo dos abajo Osea, han puesto dos escudos y están aquí los dos tirados Vale, vamos El Kobe Bryant, ¿tú? ¿Los has cargado? Me ha cargado los dos escudos Vale El Kobe Bryant, ¿tú? ¿Los has cargado? Un patrón de Electroshock ¡Ay, hijo de puta el Dock! Me ha reventado Oíste, está nada, eh, el Dock está nada, eh Está una bala Cuidado Cuidado, izquierda Oíste Oíste, el Dock lo dejé una puta bala Oíste, el Dock lo dejé una puta bala, macho Estaban los dos campeando Está arriba, mira, ahí está el Dock Está para escuchar chutarse ¡Que lo tienes detrás! ¡Ah, no! ¡Detrás! Ahí, coño, le ha costado, eh Que se puda Me pega La S2, la C7 La C7 La C7 Mucho, mucho ¡Que te viene el mute! Qué malo Qué malo, yo no sé para qué quiera mira Si no... Este mira, ¿no? No Es así Es que acabe, es que acabe Es que acabe, es que acabe Mira, es la que pone a la ventana Es defensivo ¡Qué penda! Que peñero con escopeta Pero guapa Con el trabuco No va, atacad No, gracias Me cago en el No dejes a Twitch No, gracias Me da juego, tú No, gracias Me da juego, tú Aguas Son cuatro, sí que me ha compuesto Eh, no ha salido el rey de los Shikers por nada Jeje, en cada cutie, eh En cada cutie, eh No, no, piquemos ¿Qué pasa? ¡Neg, ¿es uno para uno? No, no No, no, no No, no, cago en la cutie Entonces, obvio no soy el rey de los Shikers Ha-lo putes Bueno, dime la vez que te pego Oiste Oye, te voy a ir a por el eh A por el punto, eh Te voy a quedar a la fila de aquí en el sitio Son tan cabrones de ponerse detrás ahí Se le ha caído a uno Escúchalo 10 segundos No, aquí están, aquí están Ah, justo, tío, lo tenía justo Ok, ponte el drone y localízalo Va a estar en la parte de arriba, ¿no? ¿Quieres tú el de la F2? Esparando a la cámara, ya está rota Reventando a polémica ¡Humo! Te he visto, te he visto Te he visto Este es que yo llevo la térmica Aarón, revéntame esto si puedes Vale, muerto, muerto, está bien ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Buena, esa Ah, mira, no, ¿no? Primera vez que hay que dar ¡Que hay que dar tercero! ¡Que hay que dar tercero! ¡Sí! ¡GG! ¿Cómo que? Ah, vale, vale ¡Cuánto asesinato llevo! ¡Dios! ¡No! ¡Genial! 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 ¡GG! Bueno Lo dejamos aquí, ¿no? Sí Venga ¡Hasta luego! Bueno, si os gustó Like, suscribiros si no lo estáis Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!